Una nueva alternativa terapéutica se está implementando en nuestro hospital Carrión, que consiste en el uso del plasma convalesciente de pacientes COVID y de esta manera salvar vidas. El proceso consiste en la extracción de plasma de pacientes que ya hayan pasado el COVID y se encuentren en estado asintomático. Se obtiene la sangre de ellos el anticuerpo, los cuales serán transgúridos a los pacientes que se encuentren en estado crítico. Se invita a la ciudadanía huancaina que ya superó el problema COVID para la donación voluntaria de sangre y de esta manera poder salvar más vidas. Agradecemos de buena manera a nuestra dirección del hospital, al gobernador regional, por el apoyo brindado para la implementación de este proyecto. De esta manera trabajar en forma conjunta, gobierno regional y el hospital Carrión. Estamos empezando a solicitar y también ya administrar plasma fresco de los pacientes que han pasado por el proceso de COVID. El plasma o el suero de estos pacientes tienen alta cantidad de anticuerpos de inmunoglobulinas. Y estos anticuerpos inmunoglobulinas o defensas van a servir para que el paciente que está con infección por COVID pueda rápidamente mejorar cuando se administra el medicamento. Lo que hace este plasma, que contiene muchos anticuerpos, muchas defensas, es bloquear a este virus. Bloquear y es como una defensa natural y lo que ayuda es a mejorar el proceso de recuperación de los pacientes. Nosotros también venimos explorando este escenario de tratamiento. Tal es así de que en el segundo nivel de atención en nuestros hospitales y en este caso en el clínico quirúrgico Carrión, se viene brindando este tipo de tratamiento a través ya de los hemoderivados de la sangre que van a permitir, con la maferesis, generar condiciones para los pacientes que aquejan este virus. ¡Gracias!